A la derecha, hacia la izquierda, y para el frente, y hacia atrás, por todos lados. Se acerca una nueva etapa. Más que vencedores, celebra su 21 aniversario este 2 de abril en el Jockey Club. Desde las 19 horas, el acceso será totalmente gratuito. Te esperamos con toda tu familia. Ha llegado el tiempo de celebrar juntos la fidelidad y la bondad de Dios durante todos estos años. Yo puedo gritar, yo soy libre. Yo puedo saltar, saltar, saltar. Yo puedo saltar, saltar, saltar. Gracias.